Bueno, estamos acá tratando de terminar este casamiento, no sé qué fue, pero estamos todos agotados. No, 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 y aparte te llegan mensajes de todos lados, la gente que te dice, no puedo parar con este malvinazo. Me están puteando todos a mí, a Zuka, yo a uno le dije, ¿sabés qué? Soy un hijo de Zuka. Yo te mandé un hijo de Zuka, hijo de Zuka, hijo de Zuka. El chino Leon y puso llorando como un niño, este perro, todo el mundo, un montón de gente, porque la verdad que es impresionante, es que lindo que lo van a poder ver, después podremos postear un resumen. Y hay un montón de mensajes que llegaron al 6861-1043, primero escuchémoslo y después hablamos con Rolón. Dale. A transicionar hacia terminar arriba un viernes, pero... Por favor. Respire, respire. No, tremendo, tremendo. Y ahora, ¿cómo voy a renovar el carnet? Decime, ¿cómo quieres renovar el carnet? ¿Sabes la foto que voy a salir? Sí, amor, claro. Yo lloré hace una hora y media, una hora cuarenta y cinco, mientras trabajo, no, 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 imposible, pero gracias. Yo me río porque a todo esto vino un fotógrafo, no sé, a mí no me pude sacar una sola, ¿eh? Estuve moqueando las dos horas. Gente, qué programón, me hicieron llorar desde el minuto cero. Gracias por este programa y por recordar de esta manera un hecho tan traumático para todos los soldados y también para nosotros como sociedad. Hola, perritos. Bueno, ya estoy deshidratada. Programón. Grandes homenajes y gracias. Abrazo grande. Hola, perritos. Es increíble el programa que están haciendo hoy. Los escucho hace mucho y es la primera vez que me comunico. Necesitaba decirles gracias por hacer posible todo lo que se dio hoy en el programa. Fue hermoso, hermoso. Bueno, me volqué todo el mate, pero bueno. Bueno, hay un montón de mensajes. Gracias a todos los oyentes. La verdad que me pareció que realmente sí, fue un lindo homenaje porque tenía que ver con... Pasamos por todo lado, ¿no? A mí lo que me... Mientras escuchaba los mensajes, lo que me gusta es que no recordamos la guerra, recordamos a los chicos, a los pibes, a los que estuvieron ahí. O sea, todas las historias. La de Marcelo, la mía, la de... Y también la de Leandro. La de Leandro es un poco la nuestra. Exacto. La nuestra a la que no fuimos soldados ni nada, pero de afuera, yo en el colegio, me acuerdo perfecto, me hacían en la primaria recortar las cosas de Malvinas. Cada uno es de su casa, vivió Malvinas, si tenés más de 40 años, ¿no? Sí, claro. Yo tengo el diploma que te mandaba el ejército en ese momento cuando te ofreciste como voluntario. Yo me ofrecí como voluntario para ir. Mirá. Pero me dijo, usted no hizo el servicio militar. ¿Qué edad tenías vos? Yo soy 61. Fueron los chicos 62, creo que fueron, ¿no? Sí. Así que me dije, pero usted no sabe usar arma. No. Digo, pero sé escribir a máquina. Digo, puedo estar en la parte de comunicación. Digo, yo quiero que... ¿Era el trabajo? Obviamente no, no, no me llamaron ni nada, pero había una cuestión. Qué lindo que volviste, Rolón. Bienvenido. Volvió Rolón. Qué ganas tenías de volver. Ya era obra, Rolón. Te tomaste las vacaciones más largas, la verdad. Hoy estabas en Disney, ¿no? Con todos los temas de Tocamos, estabas en Disney, Rolón. ¿O no? Claro. Sí, pero yo ya estaba en el banco de suplén diciendo, ¿y cuándo entro? No me ponen nunca a mí. No, pero igual hay algo que dijiste sobre el final, es que lo que nos sucede, ¿por qué nos emociona tanto esto? Porque son heridas que no están cerradas. Y claro. Entonces, como para que se... porque parece, sino que uno está hablando de algo, una guerra que ya pasó y todo eso. Pero es como que creo que desde los chicos que escribían cartas, los excombatientes, los familiares y todo, es algo que no terminamos de entender. No, por supuesto. Y además porque simbolizar las cosas es lo que permite ubicarlas en algún lugar. Siempre. Cuando alguien te dice, ¿vos qué sentís por mí? ¿Qué te está pidiendo? Simbolizá lo que te pasa conmigo. Vos decís, mirá, yo te amo, yo soy tu amigo, te quiero así, te quiero... Bueno, listo. Eso me permite ubicar una emoción, un vínculo, una relación. Y los simbolismos son muy importantes. Digo, ahora que hay con todo esto de si se le cambia o no el nombre a la avenida Rivadavia, este por el de Islas Malvinas, y yo escuché a algunas personas que dicen, ¿por qué estas discusiones intrascendentes? No son intrascendentes. Son símbolos. O sea, dejamos la avenida más larga de la Argentina con el primer endeudador serial de la patria, uno de los primeros traidores de la patria, o se la damos en reconocimiento a aquellos chicos que fueron a ponerla... No es menor. Una patria se define por los símbolos que elige, por cómo nombra sus calles, sus colegios, por las caras que hay en sus billetes. Uno define una identidad, una ideología, y una manera de querer construir un destino con sus símbolos. Entonces yo creo que todo esto que pasó Andy, que tiene un costado, por supuesto, tan conmovedor, no es para nada la aberración de, bueno, vamos a sufrir un rato y... No, 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 no es morbo. Esto es simbolismo. Es camino de duelo. Y el camino de duelo es imprescindible para cerrar las heridas. Si no, lo que queda es un trauma silencioso que no te deja en paz nunca. ¿Esto va para todos los duelos? Para todos. Bueno, es un poco lo que hablábamos. Para volver un poco al 24 de marzo, yo traía acá el ejemplo en el 24 de marzo de la comparación entre cómo lidiamos con la historia en Argentina y cómo lidiaron con los desaparecidos de la guerra civil española, los españoles, y cómo allá durante muchísimos años, hasta el día de hoy, todavía está uno, se habla, se calla, no se menciona, no se destapan las fosas comunes donde están tirados los muertos, no se habla del tema, y me parece que si acá pudimos convertir el tema en algo como, bueno, dale, de vuelta hablando de lo mismo, tiene que ver con que... No sé si sanamos la herida, no la sanamos ni en pedo, porque todavía hay cuerpos que no aparecen, hay gente desaparecida, con lo cual no está sanada la herida. Pero sí está puesta en palabras, está simbolizada muchísimo. Y eso es un montón, Harry. Goethe, el escritor... Digo, por 24 de marzo y 4 de abril y 2 de abril están muy ligadas. Están muy emparentadas, digamos, ¿no? No solo están cerca en el calendario, sino... Sí, 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 tienen una raíz común, ¿no? Pero yo decía, cuando Goethe escribe Las desventuras del joven Werther, un libro muy interesante, a él lo había dejado una mujer que él amaba, ¿no? Que se llamaba Charlotte, y él al personaje le pone Carlota, ¿no? Entonces, él estaba tan desesperado, Andy, que escribe la novela de un muchacho que se suicida por amor. Es decir, él no daba más, él se quería morir, se quería matar. Pero ¿qué hizo? Escribió la novela de alguien que se mata por amor. ¿Qué ocurrió? Que eso generó una empatía tan grande, una identificación tan grande, digamos, en todas partes del mundo hay gente abandonada por amor en todas las épocas. Que a él le hizo bien. Claro, pero muchos que se identificaron, muchos adolescentes, se creó lo que se llamó el mal de Werther, que es que empezaron a vestirse como el personaje y muchos se mataban. Ah, no, todo mal. Se mataban, y entonces el mismo Goethe salió y dijo, muchachos, paren, porque esto es una locura. A ver, que yo, porque me quiero matar, escribo una novela de alguien que se mate, es un acto creativo. Que ustedes se maten en serio es una locura. Es lo contrario de matarse, justamente. Exactamente, simbolizar algo. Y a esto voy, por esto pego la... Poder ponerle un símbolo a esa herida traumática es alejarte de lo mortífero. Aunque lloremos de emoción. Digamos, no es regodearnos en el dolor. Es ir cerrando el duelo como corresponde para recuperar un momento como Marcelo lo ha recuperado. Él dijo, tengo mi familia, tengo esto, tengo aquello. Pero no todos tuvieron esa opción. Hay un montón de excombatientes que vos lo ves, que fueron al sub, que vos lo ves, que vos decís, este pibe no pudo sanar lo que le ha ocurrido porque no tuvo la oportunidad de simbolizarlo y el reconocimiento para hacerlo. Por eso es interesante lo que ha ocurrido aquí hoy, Andy. La verdad que sí. Estoy contento, fue un laburo en equipo. Recién pasé por el control y le dije, la están rompiendo porque, claro, veíamos ahí fundida la carta con cosas. Pensá que son cámaras robóticas. Es la primera vez que lo hacemos, más la segunda vez que lo hacemos con cámaras, el año pasado también, pero esta es la primera vez que hacemos algo tan... No, y entonces ellos siguen completando con todo. Estaba buenísimo, así que nombremoslo. No sé si hoy lo nombramos, pero hoy se lucieron. Sí, se lucieron. Está Roberto Rovere. Roberto Rovere seguro. Está Flor Cambre. Flor Cambre, no lo termino de encontrar, chicos. Acá estoy. En la dirección Roberto Rovere, en las robóticas Cristian Alves, en el videógrafo Lu Barbagallo y en la producción Flor Cambre. Todos, todos, todos. Los cuatro estaban ahí metiendo todo, estaba buenísimo. Encendidos. Y con imágenes, con coso, con todo, se iba, ¿no? Si lo veías por YouTube o por Twitch o por KZO, era como... Y si no era radio, que también la emoción estaba en cualquier formato, pero le iban agregando a lo visual, hay que ir metiéndole cosas, ¿no? Yo me quedé con una pregunta para Rolón, que tenía que ver con esta cosa de las medallas y el acto de sacarlas de la casa. Te quería preguntar... Qué fuerte eso que dijo la... Por eso, y no solo por Malvinas, sino con cualquier tragedia, que acá tenemos para tirar el techo de... Sí. ¿Qué tan... ¿Cuál es la importancia de los... Más allá de lo simbólico y de la palabra, ¿cuál es la importancia de los actos físicos a la hora de los duelos, sobrellevar, salir de un lugar de opresión en el que te pone a haber sido víctima de una tragedia? Y actos físicos del estilo de estas cosas sencillas, como sacar una caja de tu casa. Sí, que de sencillo no tiene nada, ¿no? No, no, no. Son cosas que no es que tenés que montar un espectáculo. No, 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 no. Son cosas que podés hacer todos los días técnicamente. Sí, claro, pero que marcan cambios subjetivos. Porque es muy... Cuando él dijo, es la primera vez que la saco. ¿Por qué? Porque... Hablamos de símbolos. ¿Qué simbolizaban para él esas medallas? La derrota. Claro. Tal, yo las tenía en la mano y no podía parar de pensar en eso. ¿Por qué él dijo eso? Que le dieron medallas por una derrota. Claro, exactamente. Lo cual me hace pensar en algo que pienso hace bastante, ¿no? Me recupera esta idea de que hay victorias que avergüenzan y derrotas que enaltecen. En un mundo que solo piensan ganar, hay muchas. Pero perdón, cuando salimos segundos en la Copa del Mundo, voy a hacer una analogía, como decís, no tiene nada que ver. Pero en este caso tiene que ver porque estás hablando de algo, una expectativa de lo que vos creías que solo había una opción, que era ganar. Y cuando, ¿entendés? Todas las veces que acá el segundo es como, después te cae la ficha de lo que hiciste. Pero en un primer momento, no, solo es la frustración de no ganar, lo cual es ridículo. En este caso es una guerra, no tiene ningún sentido, pero digo, en general, porque esa medalla es eso, lo mismo, con trofeo, una copa, un trofeo. Sí, claro, pero para Marcelo hasta hace poco, por lo que él nos cuenta, esa medalla era abrirla y ver, fracasé. No pudimos, no llegamos. No llegamos. Ahora no, ahora es, yo fui, peleé, dejé todo de mí y estoy vivo. Sí, y estoy vivo y escribo un libro y tengo una familia y tengo sueños. Me parece que ha cambiado ese simbolismo. Por eso es muy importante lo que vos decís, Harry, el acto que uno tiene, el acto físico que pone en juego, el de ir, el de mostrarse, el de hablar, el de abrazarse, es muy importante. ¿Por qué? Porque la vergüenza, ¿qué te hace? Te esconde. La persona que siente vergüenza se esconde. Dice, ¿vos vas a tal cumpleaños? No, no voy, porque no puedo ir a mi ex con el novio nuevo, no quiero. Estoy incómodo. ¿Qué tenés? Tenés vergüenza. Tenés vergüenza de mostrarte como si hubieras hecho algo malo. Porque pensá que la vergüenza es la emoción que nos invade cuando tememos que alguien se entere de algo que hicimos. No quiero que se enteren de, no sé, me robé un café, hice, fracasé con tal cosa. Entonces uno no sale a la calle. Mentí, mentí un ex. Cerré el penal en el final, no salí de mi casa por un mes. No quería ver a la gente. No funcionó el número y me levantaron el programa. Yo veía mi cara toda la ciudad empapelada con mi cara y me dijo, mentíme que me gusta. Pero yo, no sé si es la palabra, pero es como un exorcismo que uno hace de sí mismo. Me gusta esa charla como, ¿quién te avisó? ¿Codeville o Suárez? Pablo, Pablo. Pablo, levanta en el programa, pero ¿te gustó? Mentíme que me gusta. Estuvo buenísimo, Rodríguez. Estuvo buenísimo. No, pero aparte... Lo levantamos porque... Era salir a la calle y ver toda la ciudad afichada con mi cara. Claro, no, que después lo sacan a medida que el programa va al aire, pero no llegaron a sacarlo. A sacarlo, y era como reflejarme en ese fracaso, ¿se entiende? Claro, porque uno quiere desaparecer y esto es todo lo contrario. Es todo lo contrario, te lo está recordando constantemente. Sí, claro. Bueno, es que esta especie de dolor por lo que no fue, ¿no? Digo, necesariamente nos arroja. Hablábamos recién del duelo, Andy. Porque estar de duelo es haber amado y haber perdido. El duelo lo que dice es que vos amaste y que perdiste, ¿sí? Porque perdiste algo que amabas. Un sueño en este caso. El programa exitoso, el guau, llegué a Canal 13, la ciudad empapelada conmigo. ¿Cuánto están apostando por mí? Uno amó ese sueño, ¿no, Ronnie? No, y aparte que pensando en los números hoy en día, era un éxito. Eso es la lucha. Bueno, pero digo, me parece que como la vida está más compuesta de tropiezos que de llegadas, ¿sí? Hay muchas más derrotas que éxitos. Digamos, al tipo más exitoso, cuando vos decís y te tomás un café con un tipo muy exitoso y te empiezas a contar, vos decís, ah, ya, o no, Andy. Tú le dices, che, Andy, vos haces esto, qué bien te va con PH, qué bien que esto... O sea, yo estoy seguro que si te pones a hablar de un montón de cosas, vas a hablar de un montón de proyectos que no salieron, otros que no te funcionaron como querías. ¿Por qué? Porque somos nuestras heridas, somos la manera en que hemos duelado lo perdido, la manera en que nos rearmamos después de los sueños que no salieron. Esos somos nosotros. O sea, y entonces me parece que... Por eso la gente, por eso a veces la gente dice, che, nunca te dejaron, nunca sufriste por amor. Hay algo que a uno le gusta de haber sufrido por amor, por algo que la derrotó. Porque aprendés, no, pero aprendés, aprendés algo, te sentís vivo. No sé, entiendo que hay gente que conoció su primer amor y ahí quedó y no, nunca sufrió, no hay ese caso, ahí está bien, no está, no es que hay que, es obligación. No, no se ha enterado de lo que sufre. ¿Vos qué? ¿Vos qué? Yo nunca sufrí por amor. ¿Cómo que nunca sufrí? ¿Nunca escuchaste una canción y llocaste sufriendo por amor? Sí, sufrí, sufrí porque la canción era una mierda. Si no lloro hoy, Harry. No, no, yo te lagrimeé un toque, no tiene nada que ver con lo que Andy dice, sufrir por amor, esta cosa del desgarro de no ser amado por la persona que amás, básicamente, que entiendo que a eso se refiere. No, no, o que te amó un ratito y... ¿Pero vos amaste? ¿Vos amaste? Sí, claro, yo amo, pero no me separé todavía, o sea, estoy... No, pero no hablo, pero amaste a otras mujeres. No, yo creo que no. Ah, bueno. Quise, quise, no amé. Pero nunca sufriste amar, pero no... Pero, o sea, conociendo el amor después te das cuenta que en realidad no amabas. Claro, pero ¿sufriste en ese momento por amor? Eh, o sea, comparado con lo que es sufrir por amor, o sea, con lo que yo veo que hay gente que sufre por amor... Bueno, esos son exagerados, no te confundas, pero... No, 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 o sea, no me pondría en ese barco por respeto a la gente que sufre por amor, ¿no? ¿Vos sufriste por amor? Sí, eh, y me encantaba regodearme. Bueno, eso es pulsión de muerte, Ronnie. No, eso... No, yo no me quiero morir. No, no, no tienes que hablar así. No, no, pero eso de ir... Bueno, pero injustamente, esa es la pulsión de muerte, el erotismo en el dolor. Ay, yo sufro. ¿Pero está mal, Rolón? ¿Cómo? ¿Está mal? Opa, para, 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 para. ¿Cómo? Que yo estoy sufriendo por amor un poco. Ahora. Ay, chicos, qué fuerte. ¡Cuánta tensión! Y el silencio. Brilla chom. Silencio. A ver. No, o sea, me gusta el link que está lejos y sufro. ¿Está lejos emocionalmente o lejos físicamente? Geográficamente. ¿Y emocionalmente? No, cerca. Y eso hace que yo sufra. ¿Se fue a vivir a otro país y no va a volver? ¿Te enamoraste de alguien por internet? Yo conocí en persona... Permiso. Ah, hola. ¿Qué haces? ¿Es una pausa dramática? ¿Es una pausa dramática? Es muy buena, es muy buena pausa. ¡Qué clara la tiene! Muy buena pausa dramática. Lo conocí en persona. Sí. Estoy increíble. Pero no vive tan cerca. Tampoco vive tan lejos. Eso es peor. Pero no vive tan cerca. Eso es peor todavía, porque podés ir... No sé, ¿cuántos es tampoco vive tan lejos? ¿Kilómetros? Tres horas. Ah, bueno. Pero ella hace toda la semana acá y el fin de semana sex. No tiene manera de... Tres horas le pone el chico que vive González Catán en el 96 para llegar a Constitución a trabajar todos los días. No es tan imposible. Bueno, que se compre un auto, Rolón, ¿sabés? Perdón, es un buen chico. Pero pará, si por tres horas no funciona, cuestionate el amor, ¿eh? Uy, pará. Este Rolón no había venido el año pasado, ¿eh? Está muy... Rolón... ¡Afidadísimo! Está extrañado. Rolón vino a concretar al grano. Salí a trabar fuerte, perdón. Sí, 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 sí. Sí, ¿sabés que le quiero mucho, bebé? No, ya lo sé. Es con cariño. No, 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 es que no está funcionando. Digo que se hace larguita la espera. Pará, ¿y vos qué decís? Porque no importa, bebé. Importa, me gustan esas relaciones. ¿Qué dijiste? Que si no, podés esperar tres horas. No, no, dije una relación que no resiste la distancia de tres horas, no es un amor. No, no. A ver, yo entiendo. Es otro silencio grabado. No, ¿por qué? Digo, porque a la hora de empezar, uno puede empezar con ciertas comodidades. Digo, te acercás a una persona que te gusta. Hola, Rony, ¿cómo te va? Qué lindo, tenés onda. Sí. Vos decís, ¿dónde vivís? Y el tipo te dice, mirá, vivo en... En La Plata. En La Plata. Y vos por ahí decís, ah, qué lindo, qué lindo el café. Bueno, un gusto conocerte. Después dice, no me voy a hacer 70 kilómetros todos los días. Pero eso lo elige antes de amar. Ahora, si vos te pegaste esa piña de la pasión y conociste a alguien y todo, y después te dice, sí, yo vivo en La Plata. Y bueno, listo, tendrá que ir una hora ida y vuelta, pero lo resistirá. Digamos, si no resiste eso, es hora de cuestionarse hasta dónde te importa tanto. No estoy tan de acuerdo. ¡Oh! Para, 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 vas a discutir. Vas contra Rolón, tal boca. Pero uno pierde tres horas en una cola de banco. ¿Cómo no lo va a perder por la persona que ama? Nadie, nadie, está, hace tres horas de cola de banco, Rolón, en estos días. Vos haces tres horas de TikTok. O sea, hablemos de tres horas. No sabes lo que son las colas para ir al baño, están acampando. Yo la entiendo, yo la entiendo, yo la entiendo, Evelyn, que hay algo de la distancia que es, por supuesto que lo puede ver una vez, está, está con él, pero hay algo de, si él vive en otra ciudad y no, no terminan de, hay algo que, que, que está bien, te hace sufrir. No es tan fácil, yo creo que el, o sea, el entusiasmo está, pero mi vida y su vida, sí que no sea tan, eh, accesible vernos. No ves el futuro, no podés proyectar. No, o sea, no puedo proyectar, las ganas están, estamos, estamos charlando y todo eso, pero, pero en el entretiempo sufro. Obvio, pero ¿sabes por qué? Vos hablaste de entusiasmo. Sufro en general, sí. Vos hablaste de entusiasmo, el entusiasmo está. Hay una diferencia entre el entusiasmo y el amor, una diferencia muy, muy grande. Sí, como hay una diferencia... Bueno, todavía no estamos enamorados. Bueno, ahí caemos entonces, todavía no podemos... Pero hay un enamoramiento. Hay un enamoramiento, perfecto, vamos a ver si... ¿Cuánto dura el enamoramiento, Rolón? No mucho, por suerte. Por suerte la desilusión llega rápido. No, basta, uno tiene que construir a partir de ese momento, o no. Por eso uno se desilusiona y dice, ¿qué hago? ¿Me quedo o no? No era tan perfecto, no era tan... Bueno, por ahí construiste, quedás y seguís y pasás las tres horas de distancia. Ahí vamos a hablar de un amor. Genera adicciones de enamoramiento. Fantasía, todo perfecto, es hermoso, Rolón. Pero tenés que andar cambiando de pareja todo el tiempo, Andy. Bueno, yo ya lo hice mucho tiempo, ahora ya me retiré, pero en un momento lo hacía. Bueno, pero ahora te diste cuenta de que el amor también está bueno. Sí, también está bueno. ¿O no? Sí, por supuesto. Un saludo a toda la gente de Junín. No, pero igual la pregunta es... Bergamino. Vos no podés ir porque trabajás de las horas. ¿Quién sabe, no? ¿Él puede venir? Quiero hablar, Simonetti, quiero hablar, Simonetti. Hola, buen día. ¿Qué pasó con Racing? Buen día. No, no, con Racing no. Marcelo Bielsa. Sí, me gusta que cada quien intervenga se haga para ahí un futbolístico. Un gran contemporáneo nuestro dice que el amor dura un año, que después es una gran amistad. Compañerismo, nada más. ¿Pero por qué es referente de amor, Marcelo Bielsa? Porque es referente de todo para él. ¿Entiendo que es referente de taca? Para él es todo. ¿Pero por qué es referente de amor, Marcelo Bielsa? ¿A quién ama? ¿Cómo ama? ¿Qué sabemos? Está casado hace muchos años, ama el futuro, ama la táctica, ama la mujer, ama la familia. No, entonces no le amas, ama ese amigo. La amaba. Pero uno puede... No, pero es diferente. Enamoramiento y amor son dos cosas distintas. Porque la gente que habla de frases de Bielsa, no las discute en general. Trae una frase de Bielsa y la suelta ahí a la mesa como si fuera una gran sabiduría. Y nadie se pone a discutir sobre la frase de Bielsa. Evel, es sabio. Eso se llama falacia de apelación a la autoridad, lógico. Eso, digamos que se llama falacia de apelación a la autoridad. Falacia de apelación a la autoridad. Sí, que es que una falla en el razonamiento, en el argumento, que consiste en agarrar una persona que es realmente muy capaz en un ámbito y jugar sus opiniones en otro ámbito. Claro. Lo dice porque le pregunté a Claudio algo sobre el amor. Claro, y dice, Bielsa dice, bueno, si va a hablar de fútbol, callamos todos. Si Bielsa habla sobre amor, puede que... No estoy de acuerdo, Rolón, no te quiero llevar una contra, pero para la gente como Simonetti, Bielsa representa una religión. En la Biblia. En todo puede hablar Bielsa, no es sobre el fútbol, ¿me equivoco? Bielsa es como un referente en todo, como ver la vida. Es como cuando los curas hablan de paternidad, no sé, hermano, yo le pregunto a otro, si me permiten, le pregunto a otro. Qué picante está hoy, se puso picante, estábamos muy angustiados, está saliendo todo. Está bien, está bien. No, pero esto está bien, pero esto aplica hasta... Que dijo David Jackson, del humor negro. ...hasta a los grandes pensadores. Digo, una cosa es Borges hablando de la eternidad, de la muerte, de la policía, y otra cosa es Borges hablando de política, no vale la pena escucharlo. Lo importante es que Gabriel Rolón presenta palabra plena, domingo primero de mayo, ¿no? Auditorio de Beirano, uy, qué lindo es el auditorio de Beirano. ¿Podrías Beirano? ¿Primero de mayo o cae domingo? Entradas en venta por sistema Ticket Play, éxito total en todo el país, pronto va a llegar a tu ciudad, a tu ciudad, a tu ciudad. Ciudad, Andrés. ¿Puedes pasar por todos lados, Rolón, girando? ¿No viste? Llegué, vine con la valija de acá, me voy derecho. ¿A dónde? Vamos a hacer Casilda hoy, dos funciones mañanas en Rosario y pasado en Santa Fe, la ciudad. ¿Cómo te van a entender? Casilda no es viernes, es el otro. Es la de San Paolo, y la de San Paolo. Che, ¿quién se toma el feriado del primero de mayo? Es domingo, no se lo toma nadie, es Giles. Tranquilo, la marcha la hacen el lunes. ¿No lo pasan? Tranquilo. Bueno, Gabriel, muy contento de que vuelvas, vendrás los viernes. Exactamente. No, los viernes, cambió de día, Rolón. Vamos a venir los viernes. No, a vos te venía bien. Era terapia gratuita. Y bueno, y bueno, Ronnie, es así la vida. No, se va a Uruguay, cada uno tiene su curro. Gracias, Gaby, feliz. Y son como tres horas, y en buque que se va. ¿Te das cuenta que cuando uno algo lo quiere, lo hace? ¿Qué me está pinchando? ¿Cómo me pincha Rolón? Calmate un poco. Andy, yo puedo preguntar, por ejemplo, cada dos veces que vengo, tengo la opción de preguntarle cómo va el amor a distancia. Evelyn, a ver cuánto dura este enamoramiento, en qué momento. Esto es lo nuevo de Babasónico. Es una hija de puta. Se llama Bye Bye, Rolón. Esto es lo nuevo de Rolón, te diría. Es el nuevo Rolón. Vino picantísimo. Gracias, eh. Qué hijo de suca.